Yo te di, te di mi vida, te di mi alma, te di mi amor Y siempre dijimos que nunca, nunca nos temblaríamos de amar Estadón, pierde en tus redes para buscar a mi amor Y si te perdieran, yo te buscaría Grabada en las aguas de mi calpita Pescatón, pierde en tus redes para buscar a mi amor Y si te perdieran, yo te buscaría Grabada en las aguas de mi calpita Grabada en las aguas de mi calpita